Y cuatro interacciones que Rosé de Blackpink tuvo con celebridades en la gala de Met que demuestran que ella era la bella del baile. Junto con Ciel, Rosé de Blackpink se convirtió en uno de los primeros idols del K-Pop femeninos para asistir a la gala anual del M-Net. Es un gran negocio para los artistas ya que la lista de invitados siempre es exclusiva y presenta solo a los mejores diseñadores, modelos y celebridades. Sin embargo, aunque fue un gran honor para Rosé, parece que las otras celebridades estaban tan emocionadas de verla y pasar el rato con la cantante de Blackpink. Aquí hay un vistazo a cuatro interacciones entre Rosé y celebridades que demuestran que ella fue la estrella del evento. Uno, Olivia Rodrigo. Aunque la alfombra roja de Met Gala fue la atracción principal, los fanáticos también vieron lo que estaba pasando adentro. Con todas las celebridades destacadas dejándose el pelo suelto, es un gran lugar para ver interacciones. En particular, los fanáticos notaron que Rosé se sentó junto a la cantante Olivia Rodrigo durante el evento. También parecían divertirse juntos en un ambiente mucho más relajado. Después de ser vistas juntos a principios del año, ¿podría esta nueva amistad insinuar una futura colaboración? Dos, Gigi Hadid. Cuando se trata de imágenes legendarias juntas, no hay nada más icónico que Rosé y la modelo Gigi Hadid. Se vio a las dos saliendo del evento simultáneamente, pero las interacciones entre las dos se confirmaron en Instagram. Rosé publicó una selfie de las dos en su cuenta y es posible que no haya habido una imagen más perfecta visualmente en todo el evento. Tres, Tyler Ryder. La actriz estadounidense Tyler Ryder causó sensación en la alfombra roja con su impresionante atuendo. Sin embargo, los fanáticos parecían aún más interesados en las interacciones entre ella y Rosé. Las dos lucieron impecables en el evento e incluso fueron vistas saliendo juntas con los brazos entrelazados como verdaderos mejores amigos y relajándose en la fiesta posterior. A pesar de las diferencias de edad, parecían divertirse y lucían increíbles al mismo tiempo. Cuatro, Hailey Bieber. Aunque Rosé y Hailey Bieber no se conocieron, la supermodelo merece una mención especial ya que llamó la atención por ser fan de Rosé. En un video publicado en línea, los fanáticos lograron entender lo que estaban diciendo. Parece como si Hailey estuviera diciendo, ¿de Blackpink? Sí, bueno, en realidad no la conozco. No la he conocido antes, pero es tan famosa. Blackpink es increíble. Incluso aquellos que no han conocido a Rosé parecen no tener suficiente. ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero, aprende coreano. Yo te ayudaré a cumplir este sueño. Básicamente, te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso, obviamente, de coreano, donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos, obviamente, maestros coreanos, obviamente, nativos y, obviamente, el nivel de las clases va a aumentar bastante. Así que manda mensaje de WhatsApp a este número para darte la información. ¿Y si él hace una aparición sorpresa en la Mid Gala 2021? Mientras Rosé de Blackpink hizo su aparición en la gala, ella no era la única que estaba haciendo su aparición por su belleza. Si él también hizo una aparición en la gala convirtiendo a ella y a Rosé en las primeras estrellas femeninas del K-pop en asistir. Mientras que Rosé optó por un estilo rockero y chic con un mini vestido negro y una cola de caballo con volantes, si él hizo hincapié en sus raíces asiáticas con su cabello y su vestido, el cabello parece estar inspirado en la antigüedad, mientras que su atuendo también recuerda a un hanbok. Si miras de cerca, el nudo que sujeta la tela en el centro de su pecho está atado de manera tradicional coreana. Como puedes ver en muchos hanboks, esto se conoce como otcorium o corium. Ella optó por un look atrevido con solo calzoncillos debajo del conjunto. El atuendo fue hecho por Alexander Wan. Ella actualizó el look con tacones de gelatina y una discreta gargantilla negra con gemas para rematarlo en sus característicos ojos ahumados y labios desnudos. Se ve absolutamente impresionante. La aparición también sorprendió a muchos que no había indicios de su existencia. Y Lisa de Blackpink le tiene tanto miedo a los fantasmas que depende de varios métodos para dormir por la noche. Lisa de Blackpink puede ser uno de los idols más duros del escenario, pero también tiene un lado más vulnerable, uno que le teme a los fantasmas. En una entrevista tailandesa exclusiva con Woody, Lisa reveló que no solo le tiene un poco de miedo, sino que les tiene mucho miedo. El entrevistador preguntó cómo podría dormir por la noche si este es el caso. ¿Cómo duermes por la noche? Lisa ideó varios métodos para sentirse más segura por la noche. Y el primero son sus adorables gatos. Ella compartió que le hacen compañía y le ayudan a dormir. Otro método en el que confía es mantener las luces encendidas. Según Lisa, no puedo dormir si las luces están apagadas, por eso siempre deja la luz del baño encendida. Necesito mantener la luz de mi baño encendida. Realmente no puedo dormir con las luces apagadas. Sin embargo, si las luces tienen que estar apagadas, escucho música para ayudar a conciliar el sueño. Si las luces están apagadas, enciendo algo de música o no puedo dormir. En la misma entrevista, Lisa también se entusiasmó con sus adorables gatos. Y Aram de BTS habla sobre la lucha contra la depresión y lo que lo ayudó a sobrevivir cada día. Aram llevó a cabo una transmisión en vivo por su cumpleaños 27. Durante el mismo, se volvió vulnerable con Aram y reveló cómo estaba realmente en ese momento. La mayoría de las personas, especialmente las celebridades, simplemente responden lo que están haciendo. Bien o bien cuando sus fans preguntan, ¿cómo estás? Sin embargo, Aram habló con honestidad al abrirse, compartiendo sus sentimientos personales sobre la lucha contra la depresión. Estaba diciendo que todos los días son una pelea. Básicamente, ya sabes, no perder frente a la depresión, agotarse, rendirse. Describió cómo su rutina se ha vuelto monótona en estos días, ya que ha estado haciendo lo mismo durante casi dos años. Aún así, intenta hacer cosas tanto por su salud física como mental. Así que todos los días me despierto, limpio mi habitación, riego las plantas, hago ejercicio. Ya sabes, han pasado como dos años y todos los días son una pelea. Aram, a pesar de todo, continúa perseverando a través de las luchas con Aram como motivación. Reconoce todo el amor que recibe y espera devolverlo. Tengo que devolver todo el amor que estoy recibiendo ahora mismo. Como ustedes dicen, diciéndome feliz cumpleaños, cada vez incluso más que yo mismo. Aram ha estado haciendo todo lo que sabe para superar estos tiempos difíciles e inciertos. Desde el corona, aún así, algunos días se sienten peor que otros. Y sus palabras resuenan con muchos de nosotros en este momento. Así que todos los días creo que es una guerra para mí. Realmente odio eso. Pero esto es lo único que puedo hacer en este momento. Y si es solo vivir, solo la vida. Aram. Si bien muchos de nosotros extrañamos ver a BTS especialmente en persona, el sentimiento es ciertamente mutuo. Como la mayoría de nosotros todavía tienen la esperanza de volver a estar algún día con Aram. Y pude sentir lo mucho que ustedes los extrañan. Y nosotros sentimos lo mismo. Así que después de que pase esta guerra enfermiza y agotadora, después de esto, volveremos a la pista de donde estábamos. Esa es mi esperanza. Eso es todo lo que tengo ahora, creo. Así que hago lo que puedo hacer todavía durante dos años. Concluyó diciendo que no está mal y no era bueno al mismo tiempo. Solo vivo. Este es un sentimiento con el que todos podemos relacionarnos. Debemos seguir cuidándonos incluso cuando no nos apetezca. Como BTS siempre enfatiza, ámate a ti mismo. Y Ozuna tendrá una colaboración con Blackpink. En el último evento de los premios MTV, Ozuna estuvo hablando de varias cosas. Pero una de las que más llamó la atención es que supuestamente dijo que tendría una colaboración con Blackpink, Megan Thee Stallion y DJ Snake. Y obviamente las fans quedaron así como de WTF y empezaron a publicar muchas cosas en Twitter. Posiblemente sea el próximo éxito. Algo que nadie estaba esperando. Pero posiblemente guste o tal vez no tanto. Tendremos que esperar. DSNA, Megan Thee Stallion, Blackpink and Ozuna. It's coming up next. 30. Taspa! 70. A la atención. A la atención. able鄉. 63.